...lota que él tiene. Malek, Malek, Malek ya se llevó a Estudillo. Malek va a disparar. Vamos a ver si Malek... ¡El tiro! ¡La hizo completa! ¡Gol! El disparo de media distancia, que es algo que pudieran de repente utilizar. Ahí viene el tiro por parte de Damien Hernández. Ahora es Armando Bernal. ¡El tiro! ¡Gol! 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 Los últimos instantes de esta jornada nueve. Efectivamente es un servicio pasado, donde Eli Sánchez... ¡Uy! ¡Qué error de Eli Sánchez! Prácticamente se voló solo. No hizo...